Los Invitados del Director, con el Padre Manuel Ruiz. Un espacio de reflexión, información y orientación que nos permite conocer las bases para la creación de una comunidad ideal. Los Invitados del Director. Bendiciones, buenos días, buenos días para todos ustedes. Qué alegría poder encontrarnos una vez más aquí en Los Invitados del Director. A través de Vida FM, Televida, Canal 41 y Radio ABC. En esta hermosa mañana de este martes, aquí estamos reencontrándonos después de este fin de semana de las madres, donde esperamos que todas ustedes hayan tenido un excelente fin de semana compartiendo con la familia y dando gracias a Dios por la oportunidad de tener ese regalo tan especial que nos ha dado. Esos ángeles con el que el Señor nos ha mandado a la tierra que son nuestras madres. Así que reciban este saludo para todos ustedes. Hoy el Padre Manuel Ruiz, nuestro querido director, pues sigue cumpliendo compromisos y no va a poder acompañarnos, pero aquí estaremos, por supuesto, muy contentos llevándole a ustedes esta nueva entrega de Los Invitados del Director. Queremos nosotros también saludar a todos aquellos que están conectados a través de Facebook. Ya estamos por ahí en Facebook, en Vida FM 105.3. Pueden dejar sus comentarios, pueden dar sus reportes de sintonía desde donde ustedes están viéndonos o escuchándonos a través de la radio. Y bueno, por supuesto, ahí nosotros daremos estos saluditos. Hoy tenemos un banquete de programa. Nos preparamos para un encuentro maravilloso este próximo jueves para celebrar Corpus Christi y todos los detalles que ustedes deben saber sobre este gran encuentro que tendremos el próximo jueves 31, pues lo vamos a tener con nuestros invitados. Además, tendremos música esta mañana. Y bueno, todo un contenido para edificarnos a todos, a ustedes y a nosotros, por supuesto, que lo hacemos con tanto cariño. El 809-536-1053, siempre en nuestra línea de contacto, donde ustedes se pueden hacer presente. Y desde ahí, pues también pueden dejar sus mensajitos. www.videfm.org también para que nos escuchen. Y ya que estamos en todas las vías, vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos ya con nuestros invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!